El Consejo de Inversiones Turísticas de Quintana Roo invita a los dueños de terrenos y predios abandonados en el área turística a completar el inventario que se levanta desde hace un año para iniciar la modernización de la zona hotelera. Juan Pablo Miravent Pizarro Suárez, vocal del organismo estatal, comenta que en el plan de rescatar la zona de playa se ha avanzado y llama a los propietarios de fincas a acercarse a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Ahora mismo se nos están acercando diferentes inversionistas con interés de compra o con interés de invertir en la zona hotelera de Cancún, de tal manera que si hay personas interesadas en vender, que se acerquen a través de ANPI. El expresidente en Cancún del ANPI destaca que ha habido de todo tipo de interés luego de las excelentes temporadas turísticas del último año y de lo que va de 2013, lo que trae como consecuencia el interés de inversionistas. Punto Alicia que hay capitalistas no solo nacionales con deseos de volver a inyectar fuertes cantidades de recursos en todo el estado de Quintana Roo y la zona hotelera no es la excepción y asegura que se está dinamizando el sector inmobiliario. En estas últimas dos semanas se ha atendido no menos de 15 grupos diferentes, en lo personal. Europeos con fondos provenientes, te va a sonar curioso el tema, de Rusia, también están con inversiones por alrededor de los 300 millones de dólares, un solo grupo. Juan Pablo Mirabén sostiene que esa cantidad es de un solo grupo y es que sostiene el propio deterioro de la zona turística llama a ser una oportunidad y refiere que el interés se centra en los rubros comercial y residencial. Detrás de la cámara Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.